La que canta sin voz ni piedad Y arrastra con un resplandor Vano y enseguecedor Todos los deseos vivos Hasta la otra mansa orilla Donde los deja cautivos Y pierden la última chispa Van a regresar Con más vigor Hasta desarmarme Otra vez va A regresar Con más vigor Hasta desarmarme Que canta y canta sin voz Ni piedad Que canta sin voz Que canta sin voz